En el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez descansa el cuerpo de un héroe, el capitán, Julio Miramontes. Aunque no fue tuxtleco, defendió esta tierra de una revuelta armada el 17 de mayo de 1912, cuando sus compañeros se sublevaron, encabezados por Juan Zúñiga, y liberaron a los presos. Llegaron a sacar a los presos, mueren tres personas, tres gendarmes que estaban de guardia, varios heridos. Acá fueron como 10, 11 muertos y entre heridos y fallecidos por ese levantamiento. Pero a la hora que el capitán Julio Miramontes dispara a Zúñiga y aquel cae muerto, tanto los alzados como los presos que ya estaban libres en ese momento, desisten de su intento, porque el fin de ellos era incendiar Tuxtla, para que aquí iniciara o prendieran la mecha, pues de una posible revolución en el sureste de México, al grito de Viva Orozco, que quería Zúñiga. Pero al fallecer Zúñiga, aquellos se dispersan y se van rumbo a su Chiapa. Por defender a la recién nombrada capital de Chiapas, el gobernador de ese entonces, Flavio Guillén, mandó a enterrarlo con honores. Pero aquí el gobernador de la época, en 1912, estaba en Chiapa de Corzo en ese día. Esa madrugada, esa noche andaba por allá. Se entera y al día siguiente, pues, es enterrado en el panqueo municipal Julio Miramontes. El guido no era de aquí, pero Julio Miramontes vivía con su señora y con sus hijos. Todo el pueblo tuxtleco acompaña el cadáver del Salvador, prácticamente porque había evitado una posible catástrofe de índoles. Bueno, sin imaginarse aquí en Tuxtla, se hubieran incendiado y se hubieran apoderado. Y ya había en otras ramificaciones, en otros estados, que hubieran prendido tal vez la mecha de la revolución en Chiapas. El ayuntamiento ordenó que se levantara en la tumba un mausoleo, el cual es uno de los más bellos, pero a la vez de los más descuidados que existen en el panteón municipal de Tuxtla. El deterioro que tiene la cripta o el mausoleo ya es bastante, estaba bastante dañado, que sería bueno de que todas las autoridades correspondientes, en este caso, no sé, el municipio, obras públicas, le dieran su manita de gato porque si en su momento se hizo ese mausoleo a favor o en nombre de un personaje que dio su vida por defender en aras de la libertad Tuxtla Gutiérrez, pues sería bueno de que se le diera una remozadita, ¿no? Samuel Revueltas, Alerta Chiapas